Por usted manito, por aquí le doy las gracias a todos los que se preocupó por mí, el que dio una mano ayuda, gracias, papi por favor, ya estoy bien, dejen de estar subiendo esto a las redes, que esto no es que yo nunca más, ya gracias a Dios me soltaron, yo no estoy con esta gente, yo estoy lejos, gracias al señor, ya me liberaron, por favor, ya tú me empiezo de las redes, por favor, lo quiero mucho, papi, yo sé que usted lo hizo porque o sea, pensó que eso era lo mejor para mí, pero ya por favor, ya no quiero más, ya yo me entregaron el teléfono hace unas horas, lo cual no tenía como comunicarme, pero gracias a Dios, ya tengo internet, por favor, ya dejen de estar subiendo las redes, que ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estáis que me soltaron, yo no estoy con esta gente Esta es la dominicana que supuestamente estaba secuestrada en México, Lady de la Cruz García, cuyo padre salió en un video llorando, diciendo que había hipotecado su casa para enviarle seis mil dólares a los secuestradores de Lady y que le faltaban cuatro mil dólares más para completar los diez mil que los captores pedían. Al ver al padre de Lady llorar, un hombre desesperado, preocupado por su hija, a uno se le partió el corazón y rápidamente muchísimas personas hasta me contactaron para ver de qué manera le enviaban un aporte al padre de Lady para que Lady fuera liberada. Ahora Lady aparece en este video, sana y salva, gracias a Dios, diciendo que se encuentra bien, que ya que dejen de subirla a las redes sociales y que ella está bien. Primeramente, hay que publicar este video porque si no se publica este video, tu padre y los seguidores que se preocuparon por ti no van a saber que tú estás bien y si grabaste el video fue con el objetivo de que se publicara. Y el video anterior en el que tú salías siendo apuntada con un arma de fuego por unos tipos encapuchados, había que publicarlo porque si no se publicaba, el país no se iba a enterar de que tú supuestamente estabas secuestrada. Entonces, las publicaciones que se han hecho han sido con ese criterio y con ese interés de que tú estuvieras bien. Como dominicana que eres, nos preocupaste a todos. Qué bueno que estás bien. Yo no soy quien para juzgarte ni para decir si te secuestraron o no. Ahora, la verdad es difícil que la sepamos porque en esto no habrá una investigación, lamentablemente, porque tú estás por allá, gracias a Dios, bien. Y no sé qué seguimiento le vayan a dar las autoridades dominicanas y mexicanas a tu caso para ver en realidad qué fue lo que sucedió. Que debería existir una investigación en conjunto entre las autoridades dominicanas y mexicanas para determinar qué fue lo que pasó. Sabemos que la frontera de México es bastante peligrosa y que a cada rato secuestran personas y en el peor de los casos le arrancan la vida. Pero yo no quiero pensar que un hijo pueda atreverse, no sé si es tu caso y ojalá y que no, a inventarse un caso así para que su padre tenga que hipotecar la casa y enviarle 6 mil dólares. No quiero pensar que una gente sea capaz de hacerle algo así a su padre. No estoy diciendo que lo hiciste. Simplemente quiero descartar definitivamente esa posibilidad porque el ver a tu padre como estaba tan desesperado era para que todos nosotros como sucedió nos preocupáramos también y estamos felices de que estés bien y ojalá que cada día estés mejor y que llegue a tu destino final y puedas lograr tus sueños y ayudar a tu familia. Muchas bendiciones para ti. Pero mucho cuidado a los que se van por la Vuelta de México. El destino es muy peligroso. Jamás inventen un autosecuestro para preocupar a sus padres y al país porque después se puede dar la posibilidad de que en verdad secuestren a una persona, a un dominicano y después ninguno de nosotros querramos compartir las informaciones pensando de que se trata de algo inventado. Con eso no se puede jugar. Eso es igual que el que juega a ahogarse en la playa o en la piscina. Que después se está ahogando de verdad y nadie se entra a sacarlo porque él siempre saltaba con un relajo al final. Ah, no me estoy ahogando nada. No podemos caer en esto con el asunto de la Vuelta de México y los secuestros. Dios te bendiga. Ojalá y cada día estés mejor, que no te pase nada malo. Nos sentimos bien porque estás bien y porque tu padre ya dejará de estar preocupado, aunque sí tendrá ahora la preocupación de pagar esos seis mil dólares de la hipoteca de su casa. Pero lo importante es que tú estás bien y eso era lo que tu padre y todos queríamos, que estuvieras bien. Lo que haya que pagar, tu padre lo va a pagar conforme ahora porque tú estás bien. Pero hay que tener mucho cuidado con estos casos. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!